O sea, sí me suena a muchas cosas que hay allí en la casa, todo lo que... Yo lo que sí quiero es que... A ver, antes de que entremos a que sea un demonio, ojo con eso, ¿eh? No, pues no tanto que sea un demonio, pero sí es algo que no debe de estar ahí. ¿Es algo muy fuerte? Sí. Porque la fortaleza que le dio fue el abuelo de tu esposo. ¿Me explicó? O sea, ¿ha de haber pasado algo ahí que el abuelo de tu esposo no reveló todo? ¿Quién dónde se pronunció? Y fue, es fascinante este, perdóname que te lo dé, pero es fascinante para mí porque es justo donde ato los cabos. Yo me quedaba en el sentido de que justo esa entidad está ahí por algo y lo del medallón. Dije, ok, tiene que ver con una maldición, porque para mí una clasificación sería eso. No sé si... Ajá. No sé si te conté, Toño, y así rapidito te voy a hacer un paréntesis. Una vez fue un amigo de mi hermano, que fue a sobarlo. Este, ellos fueron vecinos en Estados Unidos, mi hermano vino al rancho, el... El amigo vivía aquí cerca, y se casaba, y nos fue a llevar la invitación de la boda, y quería que mi hermano y yo fuéramos padrinos de boda. Ah, bueno, pues total que... Cuando llega a la casa del rancho me dice, oye, me dice, ¿pasó algo aquí en tu casa? Entonces le digo, no, ¿por qué? No, me dice, es que se siente muy pesada la energía cuando uno entra a tu casa. Entonces le dije, ah, sí, le dije, y yo no le quería decir, me dijo, es que pareciera que algo hicieron, no sé, algo tuvo que haber pasado aquí, me dijo. Le dije, no, ya le empecé a decir. Fíjate, Edgar, que aquí hay muchos eventos así, ya sabe, y me dijo él, él ya me dijo, ¿no quieres que te haga una oración? Él le hace cuenta que él aprendió eso, va, estuvo con los monjes en el tibet. Ok. Entonces, él andaba en muchas de esas ondas de... No se dedicaba a eso, pero sí hacía mucho cosas así como limpias, ahumar, sacar energías y expulsar demonios y esas cosas. Me dijo, mira, yo lo hago sin el fin de lucrar, yo no te voy a cobrar un peso, me dijo, yo sí creo que necesitas aquí, me dijo hacer algo así. Ah, padre, le dije, sí, está bien. Sí. Me dijo, mira, voy a venir un día en la noche, este, de preferencia a la casa sola, me dijo, este, puedes estar tú para que tú veas y nos des el recorrido en la casa, porque se tienen que apagar las luces, yo voy con un incienso, va a venir mi esposa, el otro muchacho que me ayuda, y hago una oración. La oración nosotros no la oímos, él la dice muy despacito. Entonces, él entró a la casa y desde que entra, entra con el incienso y me dijo, nos vamos a ir de izquierda hasta el fondo de tu casa, vamos a rodearlo, vamos a salir de izquierda a derecha, mi hijo. En todas las esquinas se paraba y él algo rezaba. Me dijo, fíjate, qué curioso, me dijo que había tres, tres en la casa y que los expulsó. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Fíjense, ustedes no pueden voltear y verlo. Y ya le dijo, tú, fulano et al, y sal, y juntó, se supone que juntó a los tres en un área de la casa, luego abrió la puerta y con una oración y los expulsó. A lo último a mí me llamó la atención porque hizo una oración y te lo estoy contando y se me erizan los bellos y dice, hizo una oración muy fuerte. En esa oración dijo él, toda maldición, toda muerte, toda tragedia que le aquejara a esa familia que cayera sobre él, que él asumía todo lo que a esa familia le pudiera pasar. En la oración lo dijo y lo dijo, a mí hasta se, sabes, como que hasta me brincó cuando lo estaba diciendo. Sí, sí, sí. Total, que cuando acaba la oración, la expulsión y prendemos las luces y me dijo, él ya está muy pesado lo que está aquí en tu casa. Ah, bueno, entonces, durante la oración yo tengo una mesa donde están mis santos. Está San Judas Tadeo, está la foto de mi marido, la cruz de mi hijo. Sí. Entonces, mira, haz de cuenta que le hubieran dicho, hey, voltea para acá, que voltea así Edgar y agarra una cruz de un muchacho que te dan de esos recuerdos que te dan en los novenarios. Ok. Me acuerdo que era una cruz y tenía San Judas Tadeo y el nombre y todo de un muchacho. Ok. Entonces, la agarra de todos los santos que hay ahí, te va a mandar la foto de la mesa. Ok. Agarra esa nada más y dice, Elia, me dice, ¿de quién es esto? Y yo volteo y le digo, ah, le digo, es de un amigo, le digo que iba a ser mi compadre, pero ya murió y me lo regalaron en el novenario. Y me dice, no tengas esto aquí, me dijo, esta persona está en el infierno, me dijo. Ok. Me dijo, no debes de tener esto aquí, me dijo. Me dijo, no andes agarrando nada que te dan en los novenarios y menos traerlo a tu casa. Esto me dijo, no sabes lo que estás sufriendo y en la oscuridad donde está ahorita, me dijo. Ok. Y yo, perro, te abra. Entonces, le decía al amigo, tráete, ¿sabe qué? Se trajo una maleta, lo abrió, el muchacho no lo tomó porque lo tomó con unos guantes, la echó, la cerró la maleta y le dijo, sácala de la casa inmediatamente, dijo, ya sabes lo que vamos a hacer con eso, lejo. Ok. Entonces, bueno, así quedó. Entonces, ya acabó y todo, cuando prendimos las luces y todo, ay, Edgar, yo le dije, Edgar, ¿por qué dijiste eso en la oración? ¿Por qué dijiste que tú te morías y que tú te hacías responsable? Y él se rió y me dijo, ay, porque una bruja me dijo que voy a vivir más de 100 años, tú no te apures, así riéndose. Ok. Tenía 41 años o 42, algo así, Edgar. Ah, bueno, pues muy bien. Se murió. Edgar se murió, no pasó un mes y se murió. Ok. Le dieron cuatro infartos seguidos. Cuatro infartos. No era hipertenso, no era diabético, no era, tenía 42 años, estaba planeando su boda. Se murió, le dio un infarto, lo volvieron, no sabía qué era un infarto, lo que le estaban dando. Cuando le da el segundo, ya más o menos ven los síntomas, lo vuelven, le da un tercero, lo vuelven. En el cuarto se murió. O sea, era sí o sí. Se murió. A ver, debe ser como un poco práctico, sí me lo habías platicado esto. Me lo recuerdo. Debo de ser así como muy objetivo. Claro, yo también pienso que puede haber sido una casualidad. No es eso. Al final del día lo que sí está como raro es que el padre no haya ido. Y ojo, Alondra puede haber recibido, sí, la posesión en ese momento porque Alondra había sido liberada. Sí. A poco tiempo. Es decir, en lo que un proceso vuelve a su vida normal es un proceso. Claro. Y los propios posesos, después de cierto tiempo, de repente también se enganchan y vuelven a entrar. ¿Por qué? Porque esos posesos tuvieron alguna fisura. Sí. Sí, porque si al padre les hace mucho énfasis, que tienen que estar atentos, tienen que comulgar, tienen que confesarse, tienen que estar, ir a misa. Alondra le dijo, porque tú ya eres débil. Sí, es que es, digo, tan mal que, pero es una realidad, están como tocados. Ajá. Evidentemente, Alondra recibió eso por también la liga, la línea que les, que ustedes los liga, ¿sí me explicó? Es decir, Alondra fue un referente de como una vinculación con este ser que ha de haber dicho, yo no les advierto para que no hagan rollo, ¿no? Pero es raro porque pues se hace más evidente y es que eso es muy probable que el padre haya provocado eso. Es que mira, yo lo que te puedo decir, yo siempre les he comentado en las entrevistas, para mí la mejor fórmula de estos casos es un padre exorcista. Punto. No hay más, ¿por qué? Porque lo hemos visto. Deja tú los brujos, magos, todo eso, yo los dejo siempre en, no, son charlatanes, yo.